Tiene una diferencia de tamaño por la diferencia de edad, una de tres veces más chica que la otra. Las dos tienen ya un peligre de primerísima línea, Cerrucho, en la 27-67, bicampeón, y gran campeón de Palermo, y hoy, viendo las exposiciones o los rodeos, Cerrucho se ha diseminado por todos lados con una performance realmente espectacular. El abuelo materno es un padre de la cabaña, que nos dio muchísimos resultados. El estilo, o el perotípicamente, lo que uno ve acá, sobre todo en la mayor edad, la 27-67, es el fiel reflejo del abuelo. Un toro largo, profundo, con mucha panza, la verdad que es una batillona destacada. Eso, en la segunda, tiene a Karateka, justamente como padre, y atrás en el abuelo materno, a Guaraní, un toro, tiene gen colorado, la 28-52, tiene gen colorado, y eso, para los creadores de colorado, también tiene una utilidad. Gracias, Ángel, toda la consistencia genética. Primer gran remate anual acá, cabaña Santa Rita, antiguas estancias, don Roberto, Sociedad Rural de Saladillo, y saludar a todos y agradecer la presencia. A Polo de Plata, 420, un alivado excepcional, fiente de pedro de cabaña Santa Rita, a Polo de Plata, 420, 20, 20 y va, 420 mil pesos y va, 420 y 20. Escucho las ofertas, muchachos, 420, 450, 470, 470, 470, 500 en Zoom, 520, recibe arrancada, está, 500 mil, una, 500 mil, dos y 500 mil pesos y vendí. Te espero, Corquito, 520, 550, te espero, gracias, 521, 520 mil pesos, dos y 520, vende ahora, 27, 67, mirá lo que es, un diente de pedido y un lujo, 520 mil pesos, una, 520 mil, dos y 520 mil pesos y vendí. En la tribuna, alguno, acá en el Zoom me avisan, los espero a todos, eh, 521, 22, 520 mil, voy con la propuesta ganadora, si alguno tiene llamado, por teléfono me avisa, hay mucho para vender y muy bueno, muchachos, a poner el ritmo, 21, 22, 520 mil pesos y vendí, va, el martillo y vendí, voy con la propuesta ganadora, eh, 520, no te espero, seguro, 520 mil y vendí, y juegue, Corquito ahí hecha, ya que va, para Gabuti, gracias, muy buena compra, gracias por estar ahí con las propuestas, si querés apartar un poquitito la 2852, que es la que tenemos ahora, que es hija de Karateka, abuelo Matano Guaraní, y tiene una experiencia también de remolacha, tiene 3 meses menos que la anterior, ¿no? así que, atenti, vine en pie, un gran desarrollo, una muy linda paquillona, y arranco, ¿dónde está Martín? que nos, allá, buenas tardes, el equipo, ¿cómo andan? y la propuesta tuya, por la 2852, es 340 mil, ¿estamos de acuerdo? 340, 40, 40 y va, che, el precio es puro controlado, estamos vendiendo pedis, eh, 340, 40 y va, 360, 380, ustedes están todos juntos acá, 380, 400, 420, vientes de pedis y de Santa Rita, 440, 460, vamos bien, 60, 480, 4, avísame, 80 te espero, 460, 41, 62, vendo la 2852, 460 y vendí, espero en frente, arriba alguno, 460, 1462, y en 3D pedis, muchachos, eh, 460 mil pesos, la propuesta ganadora, voy a vender y vendí, avísame, espero, 61, 62, 460 y vendí, para allá Martín, los guioyos, ustedes el equipo, no se ganó de mi barco, CFM, en comisión, así va, gracias, chau, 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 chau,